A través de un documento que fue entregado a la dirigencia estatal del PRI en Michoacán, militantes exigen la destitución del delegado del PRI en Michoacán del Comité Ejecutivo Nacional en Michoacán, Hugo Contreras, debido a la supuesta golpiza que éste le propinó al regidor portancítaro Gerardo Nava el pasado jueves durante la primera plenaria celebrada por los legisladores electos en Morelia. Debe emplazarse al Comité Ejecutivo Nacional del PRI a emitir la convocatoria para elegir por consulta a la base a los dirigentes en el orden del Estado y municipio, así como la sustitución de Contreras Cepeda, quien no escucha ni atiende al PRI mismo michoacano. Antes de la agresión física ya existía una militancia pisoteada, agraviada, lastimada, víctima de indiferencia y omisión. La militancia no ha sido escuchada. Los PRIistas manifestantes afirmaron que los tiempos electorales ya terminaron y que urgen nuevos perfiles que actúen por el PRIismo michoacano. Y ahora sí ya no habrá excusa. Por eso pedimos muy claro en el documento que se valoren cuadros michoacanos para que sean los nuevos delegados del Comité Nacional con funciones de la convocatoria para un proceso electivo del directivo estatal del PRI de michoacano, ya no más provisionales. Finalmente exigieron que la dirigencia estatal actúe conforme a los estatutos y dé a conocer la postura oficial del partido, ya que los actos de violencia entre los militantes no debe permitirse. Alejandrina Castillo para NotiVideo.